De hecho, uno de los temas que habíamos tratado últimamente era lo del cruce de la muerte, ¿vale? Vamos a repetir para la gente que no sabe cómo se hace, pues los distintos pasos que se deben tomar en cuenta, ¿vale? Le damos a fx para incluir lo que son los indicadores. Una vez tenemos el fx, buscamos este, ¿vale? EMA, 20, 50, 100, 200, y veremos que nos salen cuatro líneas, ¿vale? ¿Qué debemos hacer? Pues muy fácil. Le damos a esta herramienta de aquí y anulamos la que es de 20 y la que es de 100, ¿vale? Queremos tan solo la de 50 y la de los últimos 200 periodos. Ya sabéis cómo funcionan las EMAs, lo hemos explicado en los últimos 10 podcasts, así que no vamos a repetirlo. Ponemos colores más visibles, ¿vale? Con un fondo negro, pues un blanco y un amarillo, pues queda bastante mejor. Y veréis lo que es el Death Cross, ¿vale? Como podéis ver, el Death Cross sería esto. Cuando la línea de los últimos 50 periodos cruza con la línea de los últimos 200 periodos, a lo largo de la historia hemos visto en que los bullruns en sí se han terminado. Pero yo quiero ver lo que pasa a corto plazo. Si esto realmente cruza, nos va a llevar el precio mucho más para abajo, pues veremos lo que sucede con un hilo que nos comparte a Jacky's Trader. Aunque yo quiero pronosticar en qué día vamos a ver este cruce, ¿vale? Como podéis ver, ahora mismo la pendiente de la que es la EMA de 50 días es bastante pronunciada. Así que si podemos pronosticar un día, veríamos un cruce más o menos por aquí, ¿vale? Dentro de unos 3 días, ¿vale? Día 23, ahora es domingo día 20, así que para el miércoles 23, más o menos 24, podríamos ver este cruce de la muerte. Yo estoy bastante seguro que a partir de este día el precio bajará un poquito porque se está hablando muchísimo. Y es una cosa que hemos repetido una y otra vez. Cuando se hace tan viral lo que es el cruce de la muerte, la sal, no sé qué, es cuando realmente la gente hace caso a las masas, ¿vale? Yo creo que las masas estarán bastante, bastante nerviosas cuando ocurre esto. Y es por eso que yo creo que en los próximos días tendremos dicho retroceso por lo que es el Death Cross. Aunque no creo que el Death Cross sea tan negativo. ¿Por qué? Porque tenemos este hilo de aquí que me parece una barbaridad, ¿vale? Esta en inglés, voy a irlo traduciendo poquito a poquito para que me entendáis, ¿vale? Pero al final la idea es muy clara y al final tendremos muchísimos gráficos que os podré compartir y veréis qué conclusiones nos traen, ¿vale? Death Cross, ¿vale? La discusión tan recurrente, lo que es la M de los 50 y los 200 días que cuando cruzan, pues generan este Death Cross, ¿vale? ¿Qué se supone que es? ¿Vale? ¿Es realmente una señal de venta? ¿Qué pasa realmente? ¿Y qué pasa después de los Death Cross? ¿Vale? Pues vamos a ello. Como podemos ver, la Death Cross al final es el cruce entre la media móvil de los últimos 200 periodos, que lo vemos aquí, y los últimos 50 periodos. Ok, esto es el Death Cross, ¿vale? Pero realmente esto es una conclusión o un indicador de que el Vulcan se ha terminado. Pues vamos a analizarlo. ¿Podría ser una herramienta para la manipulación de las masas? Pues podría serlo también, ¿vale? Porque al final, si hemos dicho de que cuando suceden estas cosas y tanta gente sabe del cruce de la muerte, pues es cuando el precio realmente baja, porque la gente está asustada y dicen, os quieres, que hemos de vender sí o sí. Es el último momento de tomar los pocos beneficios o las pérdidas pequeñas que podríamos tener en Bitcoin, ¿vale? Así que podría ser un indicador para las gentes que no sepan de qué se trata, ¿vale? Lo que es muy curioso es que ya si vamos a gráficas más avanzadas, veremos lo que sucede después de este cruce de la muerte hecho. Como podemos ver, iremos analizando lo que son los cruces de la muerte desde el 2014 hasta la actualidad. Y veréis que es algo tremendo, ¿vale? ¿Qué sucedió en el primer Death Cross del abril de 2014? Pues lo que veis a continuación, cuando se cruzaban estas dos líneas, justamente, justamente, teníamos el bottom, ¿vale? La parte inferior de esta gran bajada. ¿Y qué pasó a continuación? Pues que el precio desde el Death Cross hacia, bueno, hacia más adelante, como podéis ver, pues, uno, dos meses, pues se incrementó en un 100%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el Burran ha terminado? Pues podría terminarse, claro que sí, porque el Death Cross, hemos visto como históricamente, es un indicador de que el Burran en sí ha terminado. Pero a corto plazo, ¿vale? A dos meses vista, pues podemos ver que en 2017, perdonad, en 2014, teníamos un aumento en 100%, algo, pues, bárbaro, ¿vale? De hecho, lo que realmente debería ser un indicador positivo, que sería, pues, un Death Cross, ¿no? No sé cómo se llama, pues, el antagónico, ¿no? La parte contraria. Cuando la EMA de los 200 días, pues, cruza otra vez con la de 50 en sentido positivo, pues que aquí pasa algo bastante peor, ¿no? Que cuando tenemos este cruce positivo, que realmente nos debería llevar a puntos más altos, pues vemos que el decrecimiento del precio es incluso mayor, ¿vale? Vemos que en este caso, el decrecimiento desde este punto de aquí hasta este punto de aquí significa un menos 68%, algo bastante, bastante dramático, ¿vale? Así que lo que debería ser algo positivo realmente no lo es, ¿vale? Y seguimos con más cositas. Como podéis ver, aquí en 2015, pues, volvemos a tener un Death Cross, ¿vale? Un Death Cross donde la EMA de los 50 últimos periodos cruza otra vez con los 200 periodos y desde este punto de aquí, ¿vale? Hasta que vuelven a cruzar, pues tenemos otro incremento de un 120%, algo tremendo, algo tremendo. Y a esto se repite una y otra vez, ¿vale? En 2018, algo bastante más reciente, cuando ya se terminó con este cruce lo que es el Bull Run, ¿no? Pues vemos algo bastante similar. Cuando cruzaban las EMAs, pues sí, volvíamos a tener un bottom aquí para subir un 50%, ¿vale? Curioso. Curioso, sí, terminaba el Bull Run, pero a corto plazo se podían tomar beneficios. Así que, insisto, muy buen punto de compra por si queréis comprar ahora, porque el Death Cross realmente no es un indicador negativo. Sí que creo que hará bastante gente con miedo que venderá, pero será un muy buen punto para tomar beneficios o tomar nuestras compras y tomar beneficios a corto plazo. Así que a corto plazo, como hemos podido ver, después de este Death Cross podemos tomar unos beneficios a corto plazo de aproximadamente un 50%. Así que no os extrañe que en los próximos días veamos precios por ahí los 50.000 dólares. Esto sería realmente tremendo. ¿Va a terminarse el Bull Run? Pues es bastante posible, ¿vale? Es bastante posible o al menos se va a tratar de un parón para tomar un poquito de aire y seguir subiendo, ¿vale? Pero por ahora las cosas pintan mal. Es una cosa que es bastante evidente. Veréis a continuación con los gráficos que tenemos que es posible que esto realmente ocurra, pero a corto plazo, ojo, se pueden tomar beneficios y si siguen entrando pues estados, entrando aquí a Bitcoin, empresas comprando Bitcoin y tal, puede que realmente no sea el final del Bull Run. Lo que es la implementación de una moneda oficial como Bitcoin pues no significa algo pues poco importante, poco relevante, sino que es un avance impresionante y si empiezan a entrar países y países no se va a acabar aquí la cosa. Así que, ojo, ahora tenemos el Death Cross pero significará un buen indicador de compra. Pues, por lo que hemos visto a lo largo de la historia, pues seguramente así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!